El arte universal del flamenco saca a bailar a Alemania. En el marco de la Feria Turística ITV de Berlín, Andalucía ofreció un evento en el que el baile y el cante sedujeron a unos 70 operadores y agentes de viajes alemanes. El consejero andaluz de turismo, Arturo Bernal, explicó la oferta de la región. Andalucía es ese lugar soñado, ese punto de encuentro de un turista con sus anhelos, con sus ilusiones, con un clima envidiable donde se pueden cruzar con los mejores anfitriones después de cada esquina y donde la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el deporte y los mejores entornos se hacen una sola pieza e engarzando perfectamente como un destino completo. El bailaor sevillano Antonio Fernández Montoya, Farru y otro elenco de artistas andaluces llevaron un pedacito de su tierra a la capital alemana. Un acto que sirvió como colofón a la agenda de la Junta de Andalucía en una de las citas más importantes del mundo de la industria turística, donde buscaron posicionarse como un destino de calidad.